Sería una flor que viviera como color No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido en esta noche Bien grabada se queda en tu mente Con la banda me despido Y mis manos mentirse en tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar y diferencias sociales Nos tuvimos amor y de verdad Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Cantaré por el cariño Que por mí solamente has servido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te debo y contigo al oído Sentirás que aunque me vaya Mi vida siempre dentro de mí Sin mirar y diferencias sociales Nos tuvimos amor y de verdad Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Para ya no podernos mirar Que bárbaros mi primo Al ver que te vas Para todos ustedes Para estas bonitas melodías Del olvido mi primo Para que no pasen de moda Para las viejitas pero bonitas Dicen por ahí mi primo Dicen por ahí mi primo